Para comprender el contenido de este vídeo es recomendable haber mirado el anterior. Adelante minigropas, haced lo que os digue. Trabajo finalizado. Me siento... poderoso. Ahora sí, ya estás listo. Reúne a los líderes mundiales. Es hora de hacer cambios en el sistema. Un nuevo orden mundial. Últimas noticias. Un nuevo dictador que se hace llamar Lopa o Robomostro ha irrumpido hoy en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, obligando a Donald Trump a provocar la tercera guerra mundial. También ha apreciado a Kim Jong-un, dictador de Corea del Norte, y se ha apropiado de todo su armamento nuclear. Y después ha amenazado a la ONU con provocar un ataque global si no le otorgaban el control total del planeta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos control? Bueno, no tenemos otra pregunta. ¿Pakistan, qué piensas? ¿Qué piensas? Buena, 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 buena. True. We need to drink water. Ha, 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 ha. Diesmal ist der Krieg nicht unsere Schuld. Unidos, saldremos adelante. Unidos, venceremos al Virus. Tonto, no hablamos del virus. Esto es otra cosa. Cállate, China. Que vosotros provocasteis la pandemia. Y ya veo lo mucho que te afectó, tú seguías cobrando el latcablón. Chicos, calmaros. Así no llegamos a ninguna parte. Andorra, ¿para qué vienes a estas reuniones? Anda y ve a la mesa de los pequeños con Mónaco y el Vaticano. Yohuu. Yohuu. Ven Andorra. Estamos jugando al Parchís y necesitamos otros jugadores. Uy, Parchís, que bien. Finalmente la ONU ha entregado todos los suministros del planeta al Robomostro Lopa. Así que ahora nuestra sociedad se ha convertido en una dictadura mundial. Y en estos momentos todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿Dónde está ACTION CALP? Llevo días vagando por el bosque. No merezco vivir con la sociedad. Me apoyaré en este árbol a morir de hambre. ¿Es eso lo que quieres? ¿Tan rápido te rindes? ¿Quién dijo eso? ¿Te vas a abandonar a morir aquí cuando el mundo te necesita? ¡Cállate! No tienes ni idea. Yo solo quiero morir. Poder ser eso, pero tú no morir. Si yo aquí, Yotor, yo aquí. ¡Ah, estás vivo! ¡No puede ser! ¡Claro que yo vivo! ¡Yotor, yo no morir! ¡Yo increíble! ¡Yotor, yo el más guapo! ¡Yotor, yo el más fuerte! Pero... estabas muerto. Fui a tu funeral. ¡No es posible! Paparruchas, tú dejar Yotor explicar. Yo en Cementerio Grandetor dado por muerto. Pero yo concentrar energía de mi brazo derechio y potenciar celuloides hacia cuerpo para sanar heridas. ¡Yo sanar! ¡Yo volver de Cementerio! ¡Volver de Abismo, Yotor Grandetor! ¡Ahora, Yotor, entrenar a ti para salvar mundo y ser más grande que mismísimo Thor! Pero yo ya no soy un héroe. Me ha vuelto a crecer el pelo. Y ahora hablo como una persona normal. Action Cald ya no existe. ¡Action Cald viviendo sigue dentro de ti! Solo hay que dejarlo salir. Tú concentrar poder tuyo. Yo Grandetor enseñar cómo. Tú apretar fuerte y hacer más poderoso como Grandetor yo. ¿Me vas a entrenar? ¿Me harás más fuerte? ¡Claro estar, Yotor el más grande de todos! ¡Estar aquí para eso, Yotor el Increíble! Y así el entrenamiento de Action Cald comenzó. Por fin. El mundo entero está bajo mi control. Monstrolopa Requierda. Yo te creé. Me perteneces. O sea que en verdad el mundo es mío, no tuyo. Tú solo eres mi marioneta. Quizá ya me cansé de ser tu juguete. El alumno ha soberado al maestro. Monstrolopa, ¿qué haces? ¡Detente! Ya no sigo tus órdenes. ¡Adiós, maestro! ¡No, jefe! Y tú ahora seguirás mis órdenes. Si no quieres acabar como él. Sí, mi nuevo amo. Bien. Por fin puedo tomar mis decisiones. Y empezaré destruyendo esa línea. ¡Ayuda! Sóc una nena estandard menor de 10 años perduda entre la destrucción y las flames cercando la mi madre. ¡Ah! ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda!